hola qué tal bienvenidos al canal de Jesus Perfumo el día de hoy continuamos con nuestra serie de vídeos qué fragancias venden en qué tienda en los supermercados hay fragancias la intención es que ustedes sepan qué fragancias hay en cada tienda para que se den una idea antes de ir o a cuál acudir y más o menos cuánto cuestan en esta ocasión estamos en una sucursal de soriana que está aquí en la ciudad de donde yo vivo entonces vamos a ver qué fragancias tienen este es un supermercado que está prácticamente en todo méxico en algunos lugares es también conocido como la comer más bien se aliaron hace unos cuantos años o meses tal vez y bueno es un supermercado muy popular aquí es muy bueno saber qué fragancias o qué perfumes nos podemos encontrar una cosa que me llamó la atención aquí están todos en una sección en tanto como perfumes de hombre y de mujer están al lado de los desodorantes y del gel entonces llegando aquí lo primero que vemos son estos paquetes de una caja que es el el perfume de privé pacha ibiza privé es una marca que ya habíamos visto hay un vídeo donde tenemos también qué fragancias venden en el hv que es un centro supermercado también que hay aquí en la ciudad tienen los típicos el joven musk para hombres tienen estos frascos de lavanda ya los demás todos son body mist tienen también aquí adidas pools a diferencia de otras tiendas como walmart donde venden en la adidas pure game y en el hv también venden venden en la adidas pure game miren aquí está la caja de pacha ibiza hot aquí cuesta 279 pesos justo hace unos momentos también hace unos días fui a un walmart y vi que tienen en oferta por precio especial este el pacha ibiza por 179 o sea 100 pesos nada más que es un paquete que no incluye la crema es el paquete solo tiene la línea brud que ya conocemos extreme energy brud classic para después de rasurarse y el brud regular aquí una cosa que les quería hacer ver es que los precios que estoy viendo aquí en el soriana son mucho más altos que los precios que he visto en otros supermercados como el walmart bueno este joven musk pues esto es para mujer como les digo están juntos cuesta 209 de las fragancias que se encuentran aquí en esta tienda al igual que las que encontré en hv y la que más me llama la atención es esta pacha ibiza prive la de color negro este porque al estar checando investigando en internet dice que huele a licor con vainilla y notas de de cuero vetiver pachuli madera lavanda violeta cardamomo entonces me hace quererla olfatear nunca la he podido oler inclusive algunos comentan que es más o menos al estilo de la carolina herrera men prive este también la comparan con una fragancia de alur sport y versace eros pero no hasta no olerlo yo este no puedo yo asegurar nada de esto y cuesta 279 que es prácticamente el mismo precio que costaba en hv lo único que les digo que hay de diferencia es el precio que vi en una oferta de walmart que está en 179 la pura fragancia pero es la versión de esta caja roja pacha ibiza y por ejemplo en cuanto al brut el brut extreme que es el color naranja cuesta aquí 179 y en el walmart lo puedes encontrar en 149 así que ojo ahí si tú quieres comprar la esta fragancia o la es la que usas es mejor que la compres en walmart que en soriana y también el brut normal el que sería el clásico veo que aquí está esta manera atrás quiere decir que los de adelante o sea si se vende si lo compran en tu brut clásico con atomizador en walmart te cuesta 128 y aquí te lo están dando en 143 entonces así ve puedo confirmar que los precios de aquí de soriana son un poquito más altos a lo mejor usted dirán 20 pesos pues casi no es nada es un dólar más o menos pero pues de poquito en poquito te sube el ticket final entonces precisamente esta es la intención de estos vídeos que ustedes sepan primero qué fragancias hay o qué perfumes puedes tú ver cuando vienes aquí a uno de estos supermercados y segundo si vas a darte la vuelta pues primero saber qué hay que te vas a topar para poderlo comprar y sobre todo también saber los precios en donde lo venden más caro o más barato y ya cuando me estaba yendo de aquí de la tienda veo que hay una pequeña isla donde venden perfumes europeos así se llama que son imitaciones de otros perfumes en lo personal no lo he probado no he tenido este ninguno pero si los he olido o si he escuchado sobre ellas y pues a lo mejor valdría la pena fijarme como era de noche aquí en el en los perfumes europeos ya estaban cerrados pero pues quise dejar ese detalle porque muchas tiendas de supermercado al final este puesto para este tipo de islitas y también hay algunas pues literal son fragancias que son copias de las originales de las más populares a un precio pues mucho más barato que el popular hemos llegado al final de este vídeo qué fragancias hay en soriana si les interesa saber qué fragancias hay en otros supermercados estén pendientes o vean los vídeos que están subidos de otras tiendas como walmart h&b y les estaré trayendo un poquito más de esta información y le recuerdo es el canal de ellos perfumo y que tengan una excelente tarde hasta luego